Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar del Tesla Model E que se alista en la policía de Nueva York y bueno como sabemos el modelo premium 100% eléctrico va a realizar funciones policiales en el condado de Westchester y bueno vamos a hablar un poco de aquello. A medida que los automóviles eléctricos van tomando protagonismo cada vez son más los que están interesados y eso también engloba a los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad de diferentes países. El último en somarse a la movilidad 100% ecológica fue el departamento policía de Hudson en el condado de Westchester en Nueva York con la incorporación de un Tesla Model E a su flota de vehículos de policía. Bueno, si bien sus hermanos ya debutaron con sus respectivos uniformes policiales, esta vez esta es la primera vez que el vehículo Model E se integra en un cuerpo de este tipo. Los responsables de su compra anunciaron a través de Facebook que esta unidad es el primer model y que ya fue equipado con luces, sirena y una radio para uso policial en todo el país, tal vez incluso en el mundo. Bueno, también afirman que este modelo eléctrico fue equipado con un sistema de iluminación Wellens SEM Concorde de última generación que presenta automatización avanzada y conectividad remota. Bueno, hay que señalar que este Tesla no va a servir como un auto patrulla, sino que le va a ser asignado a la división de detectives. Esta decisión no se justifica por la marcha silenciosa del auto, ideal para el sigilo de estos profesionales, sino más bien que por el considerable ahorro de combustible que el departamento de policía de Hastings-on-Hodson estima que con la presencia de este automóvil se va a poder ahorrar 8.525 dólares, algo así como 4 millones de pesos chilenos en costo de gasolina durante 5 años, si bien puede que no aparezca bastante, a medida que se introduzcan más automóviles eléctricos en la flota, esa cantidad va a comenzar a ser mucho mayor. Bueno, para este 2021 se van a ver como estos, como otros cuerpos policiales de distintos estados incorporan en su flota máquinas como el Model E y concretamente los de Fremont en California y Spokane en Washington, o sea la capital de Estados Unidos, porque ya han probado esta solución, aunque aún no se presentaron de forma oficial, ya para el año 1022 le va a tocar el turno a la Cybertruck, que ya fue ordenada por las policías de México y de Dubái. Bueno, hay que recordar que el Tesla Model E de Gran Autonomía posee dos motores eléctricos que generan de manera conjunta un total de 375 caballos como potencia, así como también posee una batería de iones de litio que tiene como capacidad 75 kWh. debido a esta configuración, este modelo 100% eléctrico posee una tracción total y es capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en apenas 5,1 segundos, mientras que tiene como autonomía 505 kilómetros. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!